Arrancamos la quinta edición de nuestro PDG en mayo de 2021, indicado para todos los profesionales del sector, tanto aquellos con una experiencia ya dilatada y sus equipos como para los que se incorporan recientemente. También si estás interesado en montar una clínica nueva o adquirir una ya existente, te resultará de interés. Es un programa 100% online, quiere decir esto que todas las sesiones son grabadas y puedes estudiar donde quieras y cuando quieras. Además al final de cada módulo hay una sesión de control con el profesor para por un lado resolver dudas y por el otro favorecer el networking, ya que hemos comprobado durante las cuatro ediciones anteriores que es un momento muy interesante, muy enriquecedor para todos vosotros, esa experiencia, ese conocimiento compartidos. El programa tiene un contenido totalmente mindblowing que te cambiará la forma en la que ves tu consulta, cambiará tu mentalidad, tu mindset. ¿Cuál es su elemento diferenciador? Sin duda su carácter eminentemente práctico, podrá aplicar una serie de medidas desde el minuto uno en tu consulta y ver cómo mejora la eficiencia. Y además aplicado por profesionales de primer nivel avalados por el sello de calidad que supone BQDC. No son por tanto teóricos del management que han cogido un programa estándar y lo han adaptado, no. Son personas que conocen el sector desde dentro, que están en el día a día de las clínicas que están pegados al terreno y es precisamente ese conocimiento práctico del sector lo que supone nuestro valor añadido, nuestro elemento diferenciador del programa.